¡Hola mis queridos Rollers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Karito, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy chicos los voy a llevar conmigo de viaje hasta Guadalajara, México, Guadalajara, Jalisco y estoy muy emocionada de que vean todo este viaje porque pasaron muchas cosas tanto esperadas como muchas sinestradas, así que si quieren saber todos los detalles acerca de este viaje, acompáñenme. Amigos, ya llegamos a Guadalajara y la verdad es que no dormí nada porque el llamado terminó hasta las 11 y media de la noche. Terminé llegando a casa como a las 12, 12 y media y no había hecho mi maleta, entonces no dormí nada porque tenía que estar en el aeropuerto a las más tardas 4 de la mañana, entonces un caos, pero ya llegamos. El día miércoles solamente llegué a Guadalajara, descansé un poco, me instalé y comí con mi mejor amiga Mariana. El día de hoy amigos, como lo pueden ver en el título, vamos a dar una clase de freestyle slalom en Arrodar GBL. Este grupo es increíble, si ustedes viven en Guadalajara, corran a visitarlos para que tomen una clasecita con ellos. Les voy a dejar en la cajita de descripción todos los informes. Y bueno, aquí ya estamos con Marianita y estamos listas para ir a esta clase, así que acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! Y terminamos la masterclass. Por supuesto, nos tomamos una foto para el recuerdo. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenos días. Hoy es sábado y es nuestro día libre. Y aquí en mí está Andrés, Berlín, por acá está Marian. Y vamos a ir a desayunar, así que ¡acompáñenos! ¡Gracias! 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 Y de ahí nos fuimos a pasear a Berlín y a Galita en el parque metropolitano Que está padrísimo para aquellos que tengan mascotitas Y ya en la noche nos tocó una rica cena Buenos días mis queridos rollers Oigan estamos a punto de iniciar el recorrido de vías verdes Vean esto por favor, hay un caballo aquí atrás de mí Y vamos a pasar al ladito de ellos Y bueno, ahorita nos vemos Yo ya había ido a vías verdes Pero no esta ruta, la verdad es que también la disfruté bastante Y ya casi llegando a nuestro primer punto de reunión Beto sufrió un accidente bastante fuerte Que requería de inmovilización Y nosotros no llevábamos ningún material como para realizarlo Así que tuvimos que pedir una ambulancia para que pudieran atenderlo Una vez que llegó la ambulancia Nosotros ya no podíamos hacer nada Y necesitaban que Beto se quedara un tiempito en el hospital Para revisar radiografías y demás Entonces en ese inter de tiempo Todo el grupo nos fuimos a desayunar En lo que atendían a Beto Y después pasamos a entregarle sus cosas Y también saber cómo estaba ¿Cómo te sientes Beto? ¡Ay no! ¡Qué fácil! Ahí supimos que Beto sí estaba fracturado Pero dentro de todo tenía mucho ánimo Y la verdad es que yo le deseo una pronta, pronta recuperación Díjenme aquí abajo en los comentarios También pónganle mucho ánimo Beto Para que Beto regrese a patinar muy pronto ¡Hello amigos! ¿Cómo están? Oigan, hoy es mi último día aquí en Guadalajara Ya me despidí de Mariana Porque ya no nos alcanzamos a ver más al ratito Porque tengo que estar en el aeropuerto más tarde a las 8 Y pues como ella trabaja Se nos cruzan los horarios Entonces bueno, pues ya me despidí de ella Pero ahorita todavía me quedan unas horitas aquí en Guadalajara Así que acompáñenme Vamos a ir a desayunar Y también vamos a ir a patinar Así que vengan conmigo Amigos, al parecer tenía muchísima hambre No me fijé en el tamaño de los platillos Creo que pedí demasiado Vean esto Ya terminamos de desayunar Ahorita nos vamos a... Uy, me piqué loco Ahorita nos vamos a dirigir al Puente Matute Remus Y estoy emocionada de ir a patinar Y con pancita llena el corazón está contento Así que bueno, voy a buscar un lugarcito donde sentarme Para ponerme mis patincitos Y ahorita nos vemos Ok chicos, ya me puse los patines Y la situación está así Dice el mapa que caminando me haría 15 minutos En auto haría 7 Lo que voy a hacer ahorita es poner literalmente el cronómetro Para saber cuánto tiempo voy a hacer en patines Simplemente porque me da curiosidad Y además de que no había ruta en bicicleta Entonces vamos a ver si nos vamos por la banqueta O por la avenida Dependiendo de cómo está el piso Así que vámonos Chicos, ya llegamos al Puente Matute Remus Y la verdad estoy impresionada del tiempo que hicimos Hicimos 3 minutos con 30 segundos Yo empecé a grabar el cronómetro cuando ya estábamos en 4 minutos Pero cuando yo lo vi, estábamos en 3.30 Entonces, y la verdad es que no iba rápido Yo venía súper tranquila Porque sé que muchas de las calles aquí en Guadalajara Hay que tener un poquito de precaución Porque ni el asfalto ni la banqueta son 100% lisas La mayoría tienen o adoquines O no están bien pavimentadillas Entonces, si tú vas a patinar aquí en Guadalajara Hazlo con precaución Y bueno chicos, ya llegamos al área donde vamos a hacer slalom Así que vamos a poner los ponitos Y después de eso, nada más comí súper rápido Y nos fuimos hacia el aeropuerto Y bueno mis queridos rulers Esto fue todo por el videoblog de hoy En verdad espero que les haya gustado muchísimo Acompañarme hasta Guadalajara Déjenme aquí abajo en los comentarios Su parte favorita de este videoblog Recuerden que por aquí están apareciendo mis redes sociales Para que corran a seguirme Y estemos más en contacto en nuestro día a día También recuerden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Yo les mando un beso enorme Que tengan un excelente jueves Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Bye Bye